Quiero platicarles de un caso de un paciente bruxista que me tocó ver hace tiempo, en el cual hay algo curioso. Y lo curioso aquí es que el paciente llega refiriendo dolor en el oído, e incluso disminución en la audición. Ya había ido con un otorrino laringólogo y aparentemente no tenía ninguna infección, por lo cual se nos hizo algo raro y también al otorrino. También el paciente refería dolor en los músculos de la masticación, en lo que es la parte de la mandíbula y la parte temporal. Cabe destacar que también hicimos pruebas radiológicas para ver si no se trataba de alguna otra cosa, como una mala del juicio, mal erupcionada y no. Entonces también procedimos a seguir con la interrogatoria, le preguntamos que si estaba pasando por algún momento difícil. Y en efecto dijo que sí, que se encontraba en una mala situación económica, por la cual estaba muy estresado. Entonces le explicamos al paciente que todas sus molestias eran causadas por apretar los dientes, por el bruxismo, que es causado por el estrés. Y lo hacemos de manera inconscientemente, ya sea durante el día o durante la noche. Como tratamiento se le dio un guarda dental o férula dental para evitar el desgaste de los dientes. Y también para mantener un poquito más abierto la boca con unos rebases que se le aplicaron para evitar la contracturación de los músculos de la masticación. Cabe mencionar que este no es el tratamiento definitivo, puesto que el estilo de vida influye mucho en los pacientes. Como ya lo dijimos, es por estrés principalmente. Se le recomendó al paciente que hiciera ejercicio, que hiciera yoga, que hiciera hábitos, que lo relajaran. Incluso también en algunos casos se llega a requerir la terapia psicológica. Y por último, recuerden que muchos hábitos que nosotros tenemos influyen mucho en la salud bucal y sus estructuras que lo conforman. Así es de que recuerden acudir a su dentista no solo por estética, sino también por salud en general. Así es de que recuerden acudir a su dentista no solo por estética.